Dale gas, Barry. Suele tardar unos 5 o 7 minutos en llegar a la temperatura de servicio, que son 86 grados. Desde que cambiamos hace un mes y medio el radiador por uno de aluminio, en 3-4 minutos está a temperatura de servicio y en cuanto llega a una cuesta arriba, aunque no haya carga de acelerador, empieza a subir la temperatura, subir a subir, y ha habido ocasiones en las que lo he tenido que parar, por riesgo de que pueda pegar un culatazo, supongo. Curiosamente, cuando llegas a un llano o bajas, la temperatura baja. El radiador está adelante, está en posición horizontal, así que yo como profano en la materia supongo que habrá aire en el radiador, pero creo que nos podemos encontrar cualquier cosa. Pues vamos a verlo. ¿Caliente como una perra? ¿Puede que haya aire en el circuito? ¿Posible solución? Purgador del sistema. ¿Cómo? Tenemos un purgador de aire aquí y otro aquí. Vamos a ver cómo coño hacerlo. ¿No? Vale. V Senhor. Vuelo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!